La vainilla una flor, que es bueno para el cuerpo, ya que se considera que es nutritiva, y aporta antioxidantes, y compuestos orgánicos beneficiosos, para ello, se puede incluir en diferentes, bebidas y postres, así como también, en las recetas de numerosos, remedios caseros, y también fortalecer, la mente en esta ocasión, les presento chicos y chicas, 6 cosas que quizás no sabías de la vainilla, comenzamos. La vainilla se cultiva, en varios países, pero la más apreciada, y más cara del mundo, es la mexicana, la vainilla crece, bajo la protección, de otra planta, que normalmente, es el naranjo, la vainilla es, es una planta muy delicada, y se enferma, de todo, los que cultivan, la vainilla han heredado, la pasión por cuidar, y mimar a esta planta, para que se reproduzca, por eso, sin la ayuda del hombre, la vainilla ya se habría extinguido. Cada cultivador tiene sus secretos, hay quienes duermen, junto a sus plantas para estar, pendientes de la hora, en que abre la flor, y polinizarlas, a mano, en vez de dejar que lo hagan las abejas. Según los cuidados, de cada cultivador, se producen cosechas, más aromáticas, que otras. Y bueno chicos y chicas, ese fue el video de hoy, muchas gracias por ver, el video denle like si, les ha gustado, si el contenido que subo, es de su agrado, suscribanse, para apoyar el canal, y siga existiendo. Los invito a mi canal secundario, y a mi canal de videojuegos, ahí subo contenido relacionado, con los juegos, y más temas interesantes, los links están en la descripción. Bueno chicos y chicas, sin nada más, que decir me despido, hasta la próxima.